Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre la Playstation 3 Slim, verdad, o más conocida como la Playstation 4000 Bueno, hablemos específicamente sobre esta Playstation 4000 o Super Slim Pero del modelo 16 GB con memoria flash Bueno, por ahí se dice que tal vez esta no se presente en Gamescom Ojo, estoy hablando solamente de la Playstation Slim de 16 GB de memoria flash Debido a que no tendría mucho impacto pero tal vez en un futuro la saquen Pero se dice que si se mostraría tal vez la Playstation de 250 y la de 500 GB Hasta ahora Sony no ha confirmado nada, si la van a presentar o no Pero por ahí rumores de que en Europa y América, toda América Ojo, no el país de Estados Unidos, América no, toda América Ya algunas tiendas tendrían estos Playstation 3 Slim a punto ya para ponernos a la venta Apenas hagan el anuncio, dicen el anuncio el día martes y el día miércoles ya lo están vendiendo Prácticamente así, esos son los rumores que se dicen por ahí Inclusive tiendas como GameStop y GameStop No me digas, creo que GameStop es la que tiene esos juegos por ahí escondidos Pero bueno, así que señores Se dice que Playstation 3 Super Slim de 16 GB tal vez no va a estar en Gamescom ¿Qué opinan de eso? Así que me despido, fui Dux, activa, like favoritos, comentar Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!